Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales, muévete a mi ritmo, sienta el magnetismo, tu cadera es la mía por hacer un sismo, ahora da lo mismo, el amor y el turismo, diciéndole que no es el que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar pues dale, en el estático todos somos iguales, tenés bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que pa' todo te traje, si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales. Y yo hoy estoy aquí imaginando, sexy baila y me deja con las ganas, que bien te queda a ti esa palita, ella señora no es señorita, sexy baila y me deja con las ganas, como te luces cuando lo meneas, cuanto quisiera hacerte el amor, enséñame lo que sabes. Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales. Un, dos, tres, let's go. J Balvin, man, the business. Sky, rompiendo el bajo. Mostly, let's go. Bullity, fate. Femme. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Reggaeton